Hola apasionados de los perfumes, espero que todos estéis bien. Bienvenidos a nuestro canal. En el día de hoy vamos a estrenar una nueva sección en la que repasaremos algunos de los nuevos lanzamientos y algunas noticias de los perfumes. ¡Empezamos! ¡Extra! Amois ha lanzado un flanker de su excepcional fragancia Interlude. Su nombre, Black Iris. Y parece que han dado mucha importancia a esa nota de iris. En este caso la fragancia contiene Orris, que se extrae de las raíces del iris. La nariz detrás de esta fragancia, Pierre Negrin. Inspirándose en la obra de Georgia O'Keeffe, Black Iris, de 1926, nos encontramos con un eau de pachtant como en el 25% de concentración. Notas de salida, bergamota, romero y violeta. Brazón, Orris, ámbar, franquincienso, ládano, mirra y vainilla. En el fondo nos encontramos con cuero, ahumado de madera de agar, patchouli, sándalo y cedro. Contiene notas que llaman mucho mi atención. Conociendo la calidad de la casa, pinta muy bien. Si te gusta el contenido, agradezco tu like y que sigas el canal. Esto ayudará a que podamos seguir creciendo y mejorando el contenido. Vamos con la casa de Montal, que recientemente ha sacado dos fragancias que llaman mucho mi atención. Por cierto, dentro de poco haré una reseña de una de las fragancias más conocidas de la casa. Oud Tobacco. Notas cítricas, comino, zumac, incienso, oud, flor de azar de naranjo, apatonca y tabaco. Por otra parte tenemos oud rising, bergamota, cuero, pomelo rosado, pimienta, rosa, jazmín, oud, maderas ahumadas, ládano, té negro, ámbar, incienso, vainilla y tabaco. Ahí es nada. Las dos fragancias tienen muy buena pinta. Y teniendo en cuenta los buenos desempeños que nos ofrece esta casa, habrá que probarlas. La prestigiosa casa Creed, fundada en 1760 por James Henry Creed en Inglaterra, ha sido un negocio familiar hasta la compra por parte de BlackRock. El encargado de liderar el proyecto ha sido el español Javier Ferran. Piensan que la marca tiene potencial para captar más clientes y para ello van a realizar una inyección de dinero. Han dicho que no van a cambiar los elementos que hacen reconocible a la marca. Hablamos de una casa con unas ventas espectaculares dentro del sector nicho. Con una fragancia que ya es toda una insignia como Creed Aventus. Aunque goza de gran prestigio dentro de los apasionados a los perfumes, es todavía una marca desconocida para mucha gente. La publicidad sin duda es uno de los aspectos que va a cambiar dentro de la casa. Algo que tampoco me parece descabellado es que pudiesen sacar una linea un poco más asequible, como hizo Tom Ford. Ahora vamos con el nuevo lanzamiento de Andy Tower. Una fragancia que como dice la casa, pretende redefinir el género acuático. Nos encontramos con bergamota, limón siciliano, lavanda, hinojo dulce, geranio bourbon, flor de azar del naranjo, notas herbales, ámbar, abatonca, cedro y notas acuáticas. Tower es la casa del prolífico Andy Tower, que realiza unas fragancias muy especiales, de gran calidad y muy apreciadas por los apasionados de los perfumes. Desde luego tiene muy buena pinta. Ahora terminamos con una noticia que ya no es tan reciente. La adquisición de L'Oreal de la sección de perfumería de Asaro y Mugler. L'Oreal, que ya se había unido a Valentino para redefinir la sección de perfumes, expande así su andadura en el sector de las fragancias de lujo. Recordemos que L'Oreal Lux ya cuenta con marcas de la categoría de las que os voy a mostrar. ¿Cómo afectará esto a las fragancias más emblemáticas de Asaro y Mugler? Pues el tiempo lo dirá. En un principio espero que no cambien demasiado sus fragancias, pero eso solo lo veremos con el tiempo. Recordemos que en su unión con Valentino, una fragancia tan cotizada como Valentino Uomo Intense desapareció de su cartera. Esperemos que no pase lo mismo con alguna de las fragancias más reconocidas de estas marcas. Ahora, quiero hacer una pequeña aclaración. En el anterior vídeo donde hice la reseña de la Zara 9.0, el batch o lote de fabricación que utilicé era de 2019. ¿Por qué os digo esto? Porque actualmente en su página tienen tanto esa versión como una nueva versión que han sacado en este 2020. Han cambiado el diseño de la botella, aparentemente eso es lo único que han hecho. He oído a gente decir que no huele ya exactamente igual. Entonces, como yo no la he probado y no sé exactamente cómo se desempeña, a la que yo me refiero es a la versión que os voy a dejar ahora en la imagen. Aquí en esta imagen podréis ver cuál es la versión anterior, la que yo utilicé, y cuál es la que acaban de sacar en este 2020. Cuando pueda probarla, yo os informaré de si ha cambiado algo tanto el desempeño como su aroma. Mientras tanto, puntualizar cuál es la versión a la que yo hago referencia. Pasa un poco parecido con Bybrand Leather de Zara. Actualmente en la página coexisten tanto la versión que había hasta hace poco, que es una versión de 120 mililitros, como la versión que han sacado este año, que es de 100 mililitros. Hay gente que dice que también ha cambiado el aroma, tampoco la he probado. En el momento en que las pueda probar, pues os informaré sobre ella. Y eso es todo. Espero que os haya gustado esta nueva sección. Os espero pronto de vuelta. ¡Gracias!